Nueva información de plantas contra zombies 3, en los códigos del juego de la versión más reciente se encontraron nuevas cosas muy interesantes de las que hoy hablaré. Para empezar tenemos nuevo escenario, bueno prácticamente hasta lo están viendo de fondo, de lo que parece ser un pantano o no se jajaja, que me hace recordar a la ciudad perdida, aquí vemos una estatua de la girasol y una rana, hasta hay una con la forma de Crazy Dave. Los escenarios actuales tienen algunas modificaciones, por ejemplo en el patio clásico se quitaron algunas nubes, y en su lugar pusieron una calle, en realidad le quitaron las nubes a todos los escenarios XD, el escenario del desierto ya está más elaborado y también le retiraron las nubes, pastos nuevos, estos si que no se que sean, así que si alguien sabe me lo puede comentar en los comentarios, nuevo personaje llamado Summer, esta no apareció en la anterior versión pero si está en el código y probablemente salga en una de las próximas actualizaciones. Ahora si vamos a lo interesante, pues tenemos los semilleros de lo que parece ser la planta Endurian que vimos en la ciudad perdida, pero con un diseño más adorable, y prepárense porque al parecer regresa para planta una planta del primer PVZ, pues esta nos ayudaba cuando llegaba el zombie colgao, su regreso ya era predecible teniendo en cuenta que en el video de vista previa que salió hace como unas dos semanas, vemos el legendario regreso del zombie colgao y pues también necesitamos a para planta para lidiar con este zombie, además de que también vemos a Lendurian, y el zombie paisajista del PVZ Garden Warfare, la planta carnívora que se ve increíble con ese diseño y no puedo esperarla para verla en el juego. Tres zombies nuevos que creo que son para la zona del pantano, pero estos tienen unos trajes como de obreros, estos tienen unos diseños muy piola, así que puede que sean para el pantano u otra zona que no hemos visto. Y bueno mis amigos, hasta aquí las noticias de PVZ 3, díganme que les pareció más interesante de estas plantas y zombies que están en los códigos del juego, y esperamos ver en alguna actualización, se ven muy bien y ya no puedo esperar para verlos dentro del juego, pero ya para no meter relleno, me despido y hasta la próxima.